Una carta de un padre azul Una profunda reflexión sobre la realidad social de la Norteamérica actual que recoge grandes temas universales como la discriminación, la desigualdad y el activismo necesario para combatirlas. Este es tu país, tu mundo, tu cuerpo, y debes encontrar la manera de vivir con todo ello. La que quiero para ti es que seas un ciudadano consciente de este mundo terrible y hermoso. Entre el mundo y yo Ta-Nehisi-Goht Para David y Kenyatta Que creyeron Y una mañana, estando en el bosque, me topé de golpe con aquello. Me lo encontré en un claro de hierba defendido por olmos y robles desconchados, y los detalles tiznados de aquella escena se elevaron interponiéndose entre el mundo y yo. No me hables de Martín, de hombres que mueren para que lo recuerden, algún día en la parroquia. No creo en la muerte, aunque también yo moriré, y unas violetas como Castañuelas se harán eco de mí. Sonia Sánchez Hijo No era capaz de salvar el abismo que separaba el mundo de ella del mundo en cuyo nombre, yo había sido convocado para hablar. Cuando la presentadora me preguntó por mi cuerpo, su cara desapareció de la pantalla, y fue reemplazada por un cartel de texto que yo había escrito aquella misma semana. La presentadora leyó mis palabras para el público, y cuando terminó, volvió al tema de mi cuerpo, aunque sin mencionarlo de forma específica. A estas alturas, sin embargo, ya estoy acostumbrado a que venga gente inteligente a preguntarme por el estado de mi cuerpo sin ser consciente de qué es lo que están preguntando. Concretamente, la presentadora quería saber por qué pensaba yo que el progreso de la América Blanca, o mejor dicho, el progreso de los americanos que creen ser blancos, estaba construido sobre el saqueo y la violencia. Cuando oí aquello, sentí que me inundaba una antigua y vaga tristeza. La respuesta a aquella pregunta es la crónica de los propios creyentes. La respuesta es la historia de América. No hay ningún extremismo en esta afirmación. Los americanos divinizan la democracia de un modo que apenas les permite darse cuenta de que de vez en cuando han desafiado a ese Dios. Pero la democracia es un Dios que perdona. Y las herejías de América, la tortura, el robo, el esclavismo, son tan comunes entre los individuos y las naciones que nadie puede declararse inmune a ellas. De hecho, los americanos, en un sentido muy real, nunca han traicionado a su Dios. Cuando Abraham Lincoln declaró en 1863 que la batalla de Gettysburg tenía que garantizar que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la tierra. No estaba manifestando una simple aspiración. Al inicio de la guerra civil, los Estados Unidos de América tenían uno de los índices de sufragio más elevados del mundo. La cuestión no es si Lincoln creía de verdad en lo de gobierno del pueblo, sino cómo nuestro país a lo largo de su historia ha interpretado en la práctica el término pueblo. En 1863 no se refería a tu madre ni a tu abuela, ni tampoco se refería a ti ni a mí. Por consiguiente, el problema de América no es haber traicionado el gobierno del pueblo, sino los medios por los cuales el pueblo adquiere ese nombre. Esto nos lleva a otro ideal igualmente importante, uno que los americanos aceptan de manera implícita, pero que no reclaman de manera consciente. Los americanos creen en la realidad de la raza como rasgo definido e incuestionable del mundo natural. El racismo, la necesidad de asignar a la gente unos rasgos inmutables y luego humillarla, reducirla y destruirla, es la inevitable consecuencia de esta condición inalterable. En este sentido, el racismo es representado como el hijo inocente de la madre naturaleza y solamente se lamenta de la deportación de esclavos al nuevo mundo o la expulsión de los Cherokee, igual que uno lamenta un terremoto, un tornado o cualquier otro fenómeno que se pueda considerar ajeno a la acción de los hombres. Pero la raza no es la madre del racismo, sino su hija, y el proceso de designar al pueblo nunca ha dependido de la genealogía ni de la fisionomía, sino de la jerarquía. Las diferencias en el color de piel y el pelo vienen de antiguo. Sin embargo, creer en la preeminencia de un tono y un pelo concretos. La idea de que estos factores pueden organizar de forma correcta una sociedad y de que encarnan atributos más profundos, esa es la idea nueva y central de una gente nueva a la que han criado irremediable, trágica y engañosamente para creerse blanca. Esa gente nueva es, igual que nosotros, un invento moderno, pero a diferencia de nosotros, su nuevo nombre no tiene un significado real, divorciado de la maquinaria del poder criminal. Esa gente nueva era otras cosas antes de ser blanca. Católicos, corsos, galeses, menonitas, judíos. Y si todas nuestras esperanzas nacionales llegan a cumplirse de alguna forma, entonces volverán a ser otras cosas. O tal vez se vuelvan verdaderamente americanos y creen una base más noble para sus mitos. No puedo predecirlo. De momento, hay que decir que el proceso de blanqueo de las diferentes tribus y el ascenso de la creencia en el hecho de ser blanco, no se produjo por medio de las cartas de vino y las reuniones sociales para comer helado, sino mediante el saqueo de vidas, libertad, trabajo y tierra. Mediante los latigazos en la espalda, las cadenas en brazos y piernas, el estrangulamiento de los disidentes, la destrucción de las familias, la violación de las madres, la venta de los hijos, así como otros muchos actos destinados principalmente a negarnos a ti y a mí el derecho a proteger y gobernar nuestros cuerpos. La gente nueva no es original en este sentido. Tal vez haya existido en algún momento de la historia, alguna gran potencia cuyo ascenso se viera exento de la explotación violenta de otros cuerpos humanos. Si existió, yo todavía no la he descubierto. Pero esta banalidad de la violencia nunca podrá excusar a América, porque América se desmarca de lo banal. América se cree excepcional, la más grande y noble de las naciones que han existido. Un campeón solitario que se interpone entre la ciudad blanca de la democracia y los terroristas, los déspotas, los bárbaros y otros enemigos de la civilización. Uno no puede declararse superhumano y al mismo tiempo alegar un error mortal. Yo propongo que no toman en serio las afirmaciones que llevan a cabo nuestros compatriotas de que América es excepcional. Es decir, propongo que sometamos nuestro país a unos estándares morales superiores. Esto es difícil, porque existe a nuestro alrededor todo un aparato que nos pide que aceptemos la inocencia de América, tal como se nos presenta, y que no tiramos demasiado. Es muy fácil apartar la vista, vivir con los frutos de nuestra historia y olvidar las grandes maldades que se han cometido en nombre de todos nosotros. Pero tú y yo jamás hemos tenido ese privilegio. Creo que lo sabes. Te escribo ahora que tienes 15 años, y te escribo porque este ha sido el año en que has visto cómo que estrangulaban a Eric Gardner por vender cigarrillos. Porque ahora sabes que a Renisha McBride la mataron por pedir ayuda, que a John Crawford lo mataron por estar de compras en unos grandes almacenes. Y has visto también como unos hombres de uniforme pasaban con el coche y asesinaban a Tammy Rice, un niño de 12 años al que habían jurado proteger. Y has visto a unos hombres con los mismos uniformes golpear a Marilyn Pink, una abuela, en el arcén de una carretera. Y ahora sabes, si no lo sabías antes, que a los departamentos de policía de tu país, les han otorgado autoridad para destruir tu cuerpo. No importa que esa destrucción sea resultado de una reacción desafortunadamente excesiva. No importa que su origen sea un malentendido. No importa que la destrucción parta de una política ridícula. Si vendes cigarrillos sin la debida autorización, tu cuerpo puede ser destruido. Si guardas resentimiento a la gente que está intentando inmovilizar tu cuerpo, te lo pueden destruir. Si te metes en una escalera oscuras, tu cuerpo puede ser destruido. A quienes lo destruyen casi nunca se les hace responsable de ello. A la mayoría simplemente les pagan una pensión. Y la destrucción no es más que la forma superlativa de un dominio cuyas prerrogativas incluyen los registros, las detenciones, las palizas y las humillaciones. Esto le pasa a toda la gente negra. Y les ha pasado siempre. Y no se responsabiliza a nadie. No hay nada extraordinariamente maligno en esos destructores, ni siquiera en el momento presente. Los destructores no son más que hombres que garantizan el cumplimiento de los caprichos de nuestro país, interpretando su herencia y su legado. Es algo que cuesta afrontar. Sin embargo, todo nuestro vocabulario, relaciones raciales, abismo racial, justicia racial, criminalización por medio de criterios raciales, privilegio blanco y hasta supremacía blanca, sirve para ocultar el hecho de que el racismo es una experiencia visceral que hace saltar los sesos, bloquea tráqueas, desgarra músculos, extrae órganos, parte huesos y rompe dientes. No has de perder nunca esto de vista. Has de recordar siempre que la sociología, la historia, la economía, los gráficos, los diagramas y las regresiones siempre impactan con gran violencia sobre el cuerpo. El domingo, hablando con la presentadora de aquel noticiario, intenté explicar esto lo mejor que pude dentro del tiempo que me habían asignado. Al final del segmento de noticiario, sin embargo, la presentadora enseñó una foto que había circulado bastante de un niño negro de 11 años, abrazando a un agente de policía blanco. Y me preguntó por la esperanza. Y entonces fui consciente de haber fracasado. Y recordé que ya había esperado fracasar. Y volvió a sorprenderme la vaga tristeza que me inundaba. Exactamente por qué estaba triste. Salí del estufo y me puse a caminar. Era un día tranquilo de diciembre. En las calles había familias creyéndose blancas. Había niños pequeños criados para ser blancos y arropados en sus cochecitos. Y me sentí triste por aquella gente. Igual que lo estaba por la presentadora y por toda la gente que se dedicaba a mirar la tele y a disfrutar de aquella esperanza engañosa. Y de pronto entendí por qué estaba triste. Cuando la periodista me había preguntado por mi cuerpo, había sido como si me estuviera pidiendo que la despertara de el más hermoso de los sueños. Y llevo toda mi vida viendo ese sueño. Consiste en casas perfectas como lipos jardines, en las barbacoas del Memorial Day, en las asociaciones de vecinos y en las casas con entradas para coche. El sueño son las casetas para jugar en los árboles y los Boy Scouts infantiles. El sueño huele a menta, pero sabe a pastel de fresa. Y yo llevo muchísimo tiempo queriendo escaparme a ese sueño. Taparme la cabeza con mi país como si fuera una mano. Pero jamás he tenido esa opción. Porque el sueño descansa sobre nuestras espaldas, sobre los cimientos hechos con nuestros cuerpos. Y sabiendo esto, sabiendo que el sueño persiste a base de hacer la guerra con el mundo conocido, me sentí triste por la presentadora. Me sentí triste por todas aquellas familias. Me sentí triste por mi país. Pero por encima de todo, en aquel momento, me sentí triste por ti.